¡Room Tour! Soy una acumuladora, pero es algo que he estado mejorando un poco y también organizándome mucho, porque si no, neta, mi vida sería un caos. Pero me encanta mi cuarto porque siento que representa lo que soy y es mi espacio feliz aquí. Tiene un cuarto que me hiciera demasiado feliz y creo que hay muchas cosas que me representan y que amo con todo mi corazón. Así que estoy súper emocionada por enseñarles todo mi cuarto. Si no me siguen en mi cuenta de Instagram, por ahí también les enseño un poco del proceso de después. Que fui comprando como algunas cositas, que pinté mi closet de blanco. Me faltaron pintar mis paredes, pero pues eso ya lo haré después, porque ya les quería enseñar este video. Pero compré cositas para organizar y cambiamos mi piso y también tengo nuevas cortinas. Así que yo ando muy feliz, ando estrenando cuarto. Si tienen alguna duda de dónde son las cositas, díganme en los comentarios, voy a intentar contestar. Pero muchas de las cosas ya se las he contado en videos, como mis hauls de marcas mexicanas. Así que me van a preguntar por muchas cosas. Vayan a ver esos videos después de ver este video y ya. Creo que les voy a resolver muchas dudas así. Así que pues ya me voy a callar y vamos a empezar ahora sí. Bienvenidos a mi cuarto. Les voy a dar una vista así previa para que vayan viendo. Primero, tenemos piso nuevo. Ya me puedo deslizar a gusto. Y también tenemos cortinas nuevas, que vean, algo cool. Son cortinas automáticas que se bajan solas. Yo estoy viviendo el futuro ahorita, amigos. Pero las voy a subir para que entre luz, sino esto va a estar muy oscuro y no queremos eso. Pues aquí está mi puerta. Y de este lado tengo mis bolsos que utilizo más seguido. Esta cosita para colgar las bolsas me la hizo mi papá. Así que te amo, papá. Te la rifa siempre. Y aquí están mis bolsas que más uso. Tengo mochilitas de que bolsas y así. Pasando las bolsas de este lado, pues tenemos mi televisión. Que ahí se ve mi reflejo. Hola, amigos. Y de decoracioncita me gusta poner funcos. Porque ahora los colecciono y soy muy fan. Aquí tengo tres del Rey León, que son los únicos que tengo del Rey León y quiero conseguir todos. Pero por ahorita sí estamos bien. Se ven chidos. De este lado tenemos mi DVD. Y también tengo este platito que aquí me encanta aventar. De que mis aretes o collares o anillos que utilice durante el día. Y pues aquí hay como un mere que tenga de cosas. Y también tengo ligas así por todos lados. Me lo regaló mi hermana y me lo compró en Estados Unidos. La neta no sé de dónde sea. Pero bueno, eso está aquí. Acá tenemos esta cosita de decoración. Y esta es una placa de decoración que amo con todo mi corazón. Es una foto mía y de Alonso. Y esta es una canción de Rey que le dediqué. Vayan a ver el video de marcas mexicanas. Porque esto se los voy a enseñar en el nuevo video. Y ya. Tenemos mi tele. Que no está conectada ahorita. Así que no la voy a prender. Pero tengo estas luces típicas de TikTok. Que no he prendido últimamente. Hasta están desconectadas. Pero bueno, te amo Adri. Muchas gracias. Son estas tiritas que prenden luz. Son de Amazon. Por si les interesa. Y pues abajo tengo este mueble enorme. Que amo con todo mi corazón. Porque aquí hay cositas que me inspiran mucho. Así que les voy a enseñar rapidísimo. No me voy a meter como en tantos detalles. Este primer cajón es de accesorios. Tengo accesorios de cabello, de ademas, de que listoncitos. Aquí están todos mis aretes, mis lentes. Y ya. Eso es lo único que hay aquí. Y primer cajón de make up. Que es este. Que es el maquillaje diario que utilizo. Si quieren una colección de maquillaje denle like a este video. O díganme en los comentarios. Como ustedes gusten. El segundo de make up. Ya ha crecido mucho mi colección amigos. Déjenme decirles. Y por último este es mi cajón de paletas. Que también ya tengo demasiadas. Y las amo a todas. Son mis favoritas. Después tengo este cajón que es de productos extra. Que todavía no estoy utilizando. Soy muy bendecida. Y muchas marcas me mandan sus productos para que los pruebe. O a veces yo los compro también. Entonces aquí tengo. O sea como que jabones extras. Aguas micelares. Aquí también guardo mis pestañas. Y cositas así son las que hay aquí. Cositas que todavía no quiero abrir. Pero en un futuro voy a usarlas. En este cajón tenemos mis chones. Ahí están un poquito desorganizados. Lo siento. Bueno tengo mis calcetines. Mis chones. Y mis bras. Están medio desconchinflados. Pero bueno. Y ya en este último. Creo que este es el cajón más desorganizado de toda la vida. Este es mi cajón de manualidades. Pero tengo de que silicón. Pinturas. Flores. Y cositas así. Para cuando quiera hacer una manualidad. Aquí tengo estas cositas. Y ya acabamos con este mueble. Así que nos vamos para acá. Que aquí tengo mi ventilador. Este me lo compró mi mamá. No sé dónde lo compró. Sería bueno preguntarle. Pero lo amo porque en mi cuarto se encierra mucho el calor. Así que esto viene súper súper bien. Y arriba de mi ventilador tengo. Una de mis partes favoritas de mi cuarto. Que son estas tres estanterías. Me las hizo mi papá. Y pues les voy a enseñar más o menos las cositas que tengo. Tengo mi humificador de Baymax. Esta cosa me la hizo un amigo. Que tiene su negocio de madera cortada. Y lo amo. Ven las. De que me gusta mucho decorar con plantitas. Siento que se ve muy cool. Estas son unas cositas que me hizo mi papá. Como que le gustan las manualidades a mi papá. Y me regaló esto. Y la vela que está atrás. Tengo mi taza de chip. Que aquí guardo mis curitas. Y llaves extra de mi coche. Para que no se me pierdan. Tengo un VHS de El Rey León. Y aquí tengo mi foto con los Jonas Brothers. Que los conocí si no se enteraron. Fueron uno de mis primeros ídolos. Y los pude conocer. Y ya aquí arribita tengo más cositas. Este es un cuadro de un negocio también mexicano. Este soy yo de bebé amigos. Es una foto mía de bebé. Vasitos de shot. O cositas como de recuerdo. Y así. Tengo este letrero que dice Carpetien. Una corona que me compré con mi mejor amiga. Cuando fuimos a Disney sobre hielo. Y este es mi papá. Y yo de bebé. Con una botarga de Winnie Pooh. Y atrás tengo ese canvas. Que me hizo una amiga. También tiene su negocio. Se los voy a poner. Ay no se rompió. No me. No se rompió amigos. Estaba contando que este es un negocio de una amiga. Vayan a seguirla mucho. Hace este tipo de cositas. Y también me hizo uno de Harvey. Que ahorita se los enseño. Y hasta arriba tengo nada más. Un atrapasueños. Para dejar todo limpio. Porque siento que tengo muchas cosas. Y me distraigo mucho. Pero la neta. Me encanta tener cositas. Para tocar y jugar. Y después de todo eso. Tenemos mi tocador. Que es este. Lo maltraté y llevo un poquito. Pero lo voy a volver a pintar. Para que no se vea así. Este espejo lo mandó a hacer mi mamá. Con un espejero. O no se como se llaman las personas que hagan espejos. Pero bueno. En esta parte. Como pueden ver. En esta maceta que pinté de vaca. Porque amo el estampado de vaca. Usé mis delineadores de colores. Porque ya no caben en mi cajón de maquillaje. Acá tenemos más delineadores. Pero como en lapicito. Y sombras en crema. Brochas de ojos. Brochas de rostro. Que me urge lavarlas. En verdad me urge. Y de este lado tenemos un Funko Pop de Megara. Y hay unas pestañas ahí. Me gusta dejarlas aquí. Porque si no luego las pierdo. Y aquí tengo cuatro perfumes. Que son los que he estado utilizando. Les voy cambiando y los voy rotando y así. Aquí tengo también este espejito. Que utilizo para maquillarme. Tengo este organizador. Que me compré en Estradivarius hace años. Y aquí organizo mis collarcitos. Y les voy a presentar a mis nuevas bebés. Tengo plantas vivas. Y esto es bastante importante para mí. Porque soy de esas personas que mata todo. Pero me aplaudo. Porque esta planta solo tenía una flor de estas. Y vean cuántas le salieron. Aquí va a crecer una lluvia. Me siento como toda una madre orgullosa. Este es de Glova MX. Y aquí abajo les presento a mi amiga la suculenta. Que se está robando un collar. Pero esta es una suculenta que me regaló mi mamá. Tampoco se ha muerto. Y esta tiene más tiempo conmigo. Está sobre este espejito como de luna. Acá tenemos otra. Que me encanta que estas plantas no se tengan que regar todos los días. Porque si no ya estarían muertas. Pero siguen vivas amigos. Así que Panchita, Juanita y Jacinta. Se va a llamar esta planta. Tenemos más. Así que pondremos más nombres. Y eso es todo lo que hay aquí arribita. En este primer cajón. ¿Qué tenemos? Tengo todas mis fundas. Que la mayoría son de negocios mexicanos bien chidos. Que me han pintado. Son personalizadas y toda la cosa. Me encanta. Y pues las voy cambiando constantemente. Para darle un change. También tengo estas cestitas organizadoras. Con todas mis cosas de tecnología. Tengo mis celulares viejos. Que ya no prenden amigos. Ya no sirven. Y abajo tengo otra canastita con más cables. Pero me gusta que estén aquí. Antes tenía nada más un cajón de tecnología. Y en verdad me quitaba mucho espacio. Y también tengo cosas de papelería. De que tengo mis libretas. Tengo mis estuches con colores y así. Tengo mis stickers. Más cosas de papelería. Papelería y papelería. Entonces este es el cajón de tecnología y papelería. De este lado tenemos mi cajón de skincare y de cabello. De que aquí tengo los productos que estoy utilizando. Como que voy rotando obviamente. Para probar de todo un poco. Y recomendárselos obviamente a ustedes. Pero por ejemplo. Esta crema buenísima. Pero bueno aquí tengo mascarillas. Toallitas desmaquillantes. Aguas micelares. Productos para cabello. De casetitos. Desmaquillante. Mi cepillo. Y aquí tengo mis scrunchies. Las organicé literal con un estuche para lente. Y allá tengo más. Literal tengo scrunchies de todos los sabores y colores. Que la antibacterial. Como siempre hay que usar. Cepillo. Saben cosas así. No me quiero tardar mucho en mis cajones. En este de bajito tengo mi ropa para hacer ejercicio. Que últimamente no he hecho. Pero pronto regresaremos. Entonces tengo de que mis playeras. Mis leggings. Este. Mis topsitos. Y cositas así hay aquí. Cosas para hacer ejercicio. Después en este lado tenemos bolsitas reutilizables. Y también como para cuando llegue a viajar en algún punto de mi vida otra vez. Poder viajar. Todas las bolsitas así reutilizables. Para llevarte al super y así. Las pongo aquí. Para nada más agarrarlas y ya las saco. Tengo estuches de lentes. Por si llego a viajar. Que obviamente ahorita no voy a viajar. Y también tengo aquí mi secadora de Revlon. Que la verdad la amo. Tengo cositas para hacerme chinitos y así. Entonces pues eso es lo que le tocó ir aquí. Luego aquí abajito. Este cajón nunca se puede abrir. Como que está muy duro este cajón siempre. Pero bueno aquí tengo mis tops. Tengo mis chones de traje de baño. Trajes de baños completos. Y como para cubrirse en la playita. Y ya en este cajón lo único que tengo son mis cosas de invierno. De que orejeras, bufandas y cosas así. Este lo uso más para cuando viajo. A lugares que hacen mucho frío. Pero pues aquí están. Así que esos son todos los cajones de mi tocador. Y después de todo este merequetengue. Aquí abajito y escondido tengo este carrito organizador. Me lo compré en Amazon. Ay miren aquí hay otra plantita. ¿Cómo le ponemos? No tengo nombres. Pongan sus opciones en los comentarios. Pero aquí antes tenía un merequetengue de cosas. Tenía cajas. Tenía de qué ropa. Ropa que iba a vender. O sea tenía un rollo aquí. Y necesitaba algo para organizar. Y esta fue la mejor opción. Porque por ejemplo en esta canasta tengo cosas que iba a utilizar en mi cumpleaños. Que ya no pude usar. Acá tengo dulces. Tengo snacks. Que me gusta tenerlos alejados de mí. Para no estar como comiendo y comiendo. ¿Saben? Tengo mi aro de luz. Este es otro canvas. De una foto mía. Está súper padre. Me parezco una princesa de Disney. Este es mi cubito de los recuerdos. Que si me dan una cartita o algo durante este año. Pues aquí va. Acá abajo tengo cosas que voy a sortear en algún sorteo próximo. Tengo de qué maquillaje, jabón, mascarilla. Que en algún punto voy a sortear. Aquí hay más productos que todavía no he usado. Y en el nivel de hasta abajo tengo cosas para empacar. Porque he estado vendiendo mi ropa. Entonces tengo todo preparado. De qué tarjetitas de muchas gracias. Tengo cajas extras. Cosas para empacar. ¿Saben? Y acá tengo todos mis cubrebocas. Que tengo 8000 cubrebocas. Pero los amo. Vean este. Está precioso. Así que pues sí. Aquí tengo mis cubrebocas. Para tenerlos rápido a la mano. Agarro uno y me lo llevo. Así que eso es lo que hay en este carrito. Y después aquí arribita. Al lado de la ventana. Tengo este cosito que también me hizo mi papá. Para colgar collares. Y aquí tengo collares como más pesados. Más grandes. No me caben en mi otro organizador. Aquí tengo esta crucecita. Que también me regaló mi papá. Entonces pues aquí puse mis collas. Sukis. Vean este collar. De la moanita. Chido. Como pueden ver. Esta pared la tengo que pintar sí o sí. Está muy mugrosa. Esa es la palabra correcta. Y después acá. Es el lugar de mis tripies. No tengo como un lugar en específico. Porque siempre los estoy usando y así. Así que pues ahí está bien. Están chidos líos. Y esta es la silla que utilizo para. Pues sentarme obviamente. Pues para el tocador ¿no? Es de Gaia. Y le puse una almohada. Para que estuviera más cómoda. Y esta no es una funda de almohada amigos. Es una sudadera. Que hice una funda de almohada. Y es de Mickey. Y se ve chida. Y aquí me siento. Y hago todo. Así me maquillo. Y toda la cosa. Y después vamos a pasar a mi cama. Que perdonen si está un poco arrugadita. Vamos a estirarla un poquito. Esta no es mi concha favorita. Pero es la que estaba limpia. Y es blanca. Así que está chido. Y tiene unos corazón suquis por ahí. Pero bueno. Esta es mi cama. Le puse esta cobija. Que me acabo de comprar literal ayer. En Amazon. Me encanta este color. Quise basar como mi cuarto. En este tipo de colores verdes azulados. Porque en verdad me encantan. Así que puse esta cobijita tejida. Y la verdad. Me fascina. Después acá tenemos mis almohadas. Estas tres son de H&M. Este es de Stradivarius. Y este es de Sarah Home. Tenemos a mi pequeño Pegaso. Este era un peluche mío de bebé. Y siento que queda súper bonito en mi cuarto. Me encanta como se ve. Ahí tenemos mi celular. Que se está cargando. Y la cabecera tiene un diseño muy cool. Porque tiene como esta estantería bien padre. Me encanta como se ve. Pero aquí puse como una decoración simplona. Este elefante es del super. Esta es una vela que pinté. Para que quedara más como con los colorcitos. Esta es una decoración de Halloween. Pero me encanta. Un cactus y un platito. Eso es lo que hay aquí. Ahora vamos a pasar a mi buró. Que también tengo que pintar la pared. Este es mi buró. Tengo el vaso con el que estaba tomando agua. Que mis Kleenex. Aquí tengo todos mis plumonsukis. Que utilizo para hacer mi bullet journal. No tengo muchos. Tengo lo necesario amigos. Después tengo este espejito. Tengo este espejito en forma de girasol. No sé de dónde sea amigos. Muchos me han preguntado de dónde es. Pero era de mi mamá y se lo robe. Así que tenemos este por aquí. Y me gusta tener como toquecitos Disney. Vean aquí hay un funko de Jack. También tengo agua de rosas. Porque me encanta echarme en la caragua de rosas. Y estas son unas postales de Disney. Y aquí tenemos este bebecito de aquí. Que creo que porque está aquí le voy a poner Jack. Ahora solo tengo un buro. Así que pues les voy a enseñar lo que tengo. O sea, un desmadre. Creo que este es el cajón más desordenado. Pero ordenado. ¿Sabes? No sé. Este es el cajón mere que tenga. Velas. Tengo aquí medicinas. Un rompecabezas. Tengo cartas. No hombre. Este es el cajón mere que tenga. Así le vamos a poner. Scrunchies. Pónganse ahí. Órale. Y en este último cajón. Es mi cajón donde guardo el matabicho. Porque hay muchos araños en mi cuarto amigos. Y en verdad me da mucho miedo. Demasiado miedo. No la soporto. Así que lo necesito cerca de mí. Y aquí tengo todas mis cosas de la escuela. Mis libros de francés. Y de que pues trabajillos de la escuela. Papeles importantes. Aquí están. Y al lado de mi buró tengo este banco. Que me sirve mucho para todo. De que para cuando grabo tutoriales y así. Y este también me sirve para subirme a la parte de arriba de mi closet. Y alcanzar las cosas. Así que este se queda aquí para toda la vida. Y mi novio me regaló esto. Que es como un peluche de Jack. Creo que es una decoración de Halloween. Pero se ve muy bonito ahí. Y lo amo. En verdad lo amo. Me lo regaló Alonso. Y creo que lo compré en el super. Literal. Por si a ustedes les interesa. Si quieren decorar su casa para Halloween. Pero para mí esto se va a quedar todo el año. Porque lo amo con todo mi corazón. Ahorita les enseño todo lo de la pared. Nada más vamos a acabar con esto. Que tengo este rack de ropa que me encanta. Creo que le da el toque fashion. ¿Saben? No sé. Me encanta como se ve. Y decidí poner prendas que fueran como con la gama de colores. Como azulito. Como este verde suki. Negro. Blanco. Y esto que es mi bolsa de vaca. Me encanta. Por acá tengo este atrapasueños que me hizo mi amigo Adrián. El que tiene su negocio de madera cortada. Y está padrísimo. Me encanta. Aquí también pongo mis cinturones. Porque no tengo otro lugar donde ponerlos. Ahí está mi bote de basura. Y abajo del rack pongo mis botas negras. Y como es casi lo único que uso. Pues me gusta tenerlas afuera. Y aparte se ve chido. Me encanta como se ve. Así que pues ese es mi rack. Y ahora sí vamos a pasar a la pared. Primero tengo esta como guirnalda. Con fotos de mis amigos. Así que pues tenemos varias fotillos. Y esta cosita me la compré en el super literal. Casi todo lo saco del super amigos. Porque es bueno, bonito y barato. Y prenden y toda la cosa. Pero yo jamás las prendo. Pero bueno. Este está aquí. Después tengo este atrapasueños. Que mi mamá me lo trajo de Canadá. Este espejo de luna es de Estradivarius. Pero lo compré hace mucho tiempo. Y creo que ya no está disponible. Tengo este cuadro. Que es un cuadro que me compré en el super. Y le puse una print de una manita rockstar. Literal clavé una planta falsa a mi pared. Y siento que se ve precioso. Este es el otro cuadro del que les hablaba. Que me hizo mi amiga de su negocio. Y me encanta porque es Harry. Y se ve perfecto. Y siento que queda padrísimo con mi cuarto. Después tengo esta decoración de Mickey. Mickey. Otro cuadro con una print bonita. Yo pinté el marco del cuadro y toda la cosa. Este corazoncito me lo compré en un lugar que se llama Innsbruck. Me lo compré en uno de mis viajes a Europa. Así que pues de ahí es. Mis orejitas de Minnie. Tengo ese letrero que dice Dream. Y me encanta. Tiene una frase muy chida. Así que leanla. Ok. Ya la leyeron. Órale. Vamos. Este otro de atrapasueños me lo compré en Holanda. Como pueden ver ya no tengo tantos atrapasueños. Porque muchos empezaron a ser feos por tenerlos colgados. Así que solo tengo poquitos. Pero los demás los tengo guardados allá arriba. Después tengo mi placa de YouTube por los 100.000 suscriptores. Así que aquí están representados ustedes manos. Y acá tengo esta foto con Alonso. Que de cuando fuimos a unos 15 años. Y la puse ahí porque nos vemos preciosos y hermosos. Después de este lado pues tenemos mi espejo. Que aquí les enseño los ovnis. Outfits y toda la cosa. Hoy mi outfit no está muy chido que digamos. Pero pues estamos en confianza aquí. Aquí tengo este atrapasueños que me regaló mi mejor amiga. Que me trajo de Tulum me parece. Y está súper padre. Es como un árbol. ¿Ya vieron? Tengo estas flores falsas. Que no me acuerdo dónde me las compré. La neta. Pero hay un montón de lugares que venden este tipo de plantitas. Tengo ese cuadro con una frase de The 1975 que amo. Allá tengo ese elefantito que me hizo una compañía de bordados. Está precioso. Después tengo esa letra V. Que prende pero la neta nunca lo prendo. Una atrapasueños que me dio una amiga. Que creo que lo compró en Cuyacán. Estas orejitas antes eran de mi hermana. Pero me dijo las quieres. Y pues yo le dije que sí. Y ya ahora son mías. Y aquí tengo mi mood board para inspirarme. Disney frase de Harry. Otra frase de The 1975. Esos colorcitos me encantan. Esa es una de mis frases favoritas. Y por ahí no sé si se puede ver. Pero es Harry. Y puse otra planta por ahí. Siento que esta pared me representa al 100. Me gustan las atrapasueños. Me gusta Disney. Me gusta Harry Styles. Me gusta, me gusta, me gusta. Y pues de este lado tenemos mi closet. Hice un video en el cual me probaba todo mi closet. Les recomiendo que vayan a verlo. Por si quieren saber de dónde es mi ropa y así. Pues vayan a verlo. Abajo de la ropa están mis chanclas. Tenis. Y más zapatos. Por ahí hay más zapatos y así. Y arriba ya está más organizado. Compré estas cajas organizadoras en miso. Esta caja está a punto de explotar. Pero aquí están todos mis disfraces. Aquí tengo atrapasueños. Y aquí no me acuerdo. Pero tengo algo ahí. Y si movemos estas puertas. Pues tenemos mis cajones. Que como pueden ver ahora mi closet es blanco. Antes era un café muy oscuro. Y siento que el blanco da mucha luz. Que creo que es algo real. Tengo mis cajones un poco no organizados. Pero así es mi vida. Ay miren este sí está organizado. Este se los enseño porque es el único organizado. Acá tengo pijamas. Aquí están todas mis playas de Disney. Más un suéter que no sé qué hace ahí. Acá qué hay. Acá están mis jeans. Este sí es un desastre. Pero aquí están todas mis faldas. Pantalones chidos. Y en este último están mis sweaters. Vean este de Disney. Está súper bonito. Arriba tengo más cajas organizadoras. Esta tiene snacks. Esta tiene más bolsas reutilizables. Y vean hay una sorpresa aquí arribita. Está mi Ariel bordada a mano que amo. Y el último que falta por enseñarles es esto. Tengo acá atrás perfumes que ya no uso. Me gusta guardar las botellas. No sé por qué. Acá tengo libros para colorear y libros pues para leer. Obviamente. En esa otra esquina tenemos mis discos de One Direction y de Rey. Y por ahí abajito tengo algunas películas de Disney como pueden ver. Y estas son las decoraciones que puse. Puse mis 50 clásicos de Disney. Son casi todas las películas de Disney. Tengo acá mi trilogía de las películas del Rey León. Tengo un peluchito de Simba que me regaló mi hermana hace muchos años. Una botella de Our Moment. Perfume de One Direction. Aquí en esta cajita guardo todas mis cosas de uñas. Ahí está la acetona. Puse aquí mi Funko Pop de la Moanita que me encanta. Se ve súper bonita. Y por último esta botella de vino la guardé porque está personalizada. Con una frase del Rey León y mi nombre y toda la cosa. Así que por eso decidí guardarla. Aparte siento que se ve muy chido. Y ya amigos regresamos ahora a la puerta. Así que les voy a dar otra vista previa rápida. Pero pues más chida. Ay amigos. Creo que hablé demasiado el día de hoy. Pero siento que se ve súper cool. No sé. Amo mi cuarto. Amo estar aquí. Y pues eso es lo importante ¿no? Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Siento que se ve súper padre. Ay este amigo ya se ve, nos murió. Pero bueno ese es mi cuarto amigos. ¿Qué les pareció? Ay me cansé amigos. Me duele este dedito de andar grabando y enfocando. ¿Pero qué les pareció mi cuarto? A mí me encantó. Es mi lugar seguro. Es mi lugar feliz. Y lo amo. Y amo que me guste mucho. Así que ¿qué les pareció a ustedes? Cuéntenme en los comentarios. Y eso fue todo por el video de hoy. Me pidieron el room tour y se los di. Muchos meses después pero se los di. Así que pues espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho este video. Ya saben que si les gustó le pueden dar like, compartirlo y añadirlo a favoritos. No olviden suscribirse en el botón de aquí abajito que dice suscribirse para que no se pierdan ninguno, ninguno de mis videos. Síganme en mis redes sociales. Por ahí les di actualizaciones extras de cuando pinté mi closet. Por ahí ya les voy a contar cuando pinté mis paredes y toda la cosa. Pero pues les recomiendo que me sigan si quieren estar más al pendiente de mi vida y yo más al pendiente de ustedes. Ya saben que todos los links se los dejo aquí abajito en la cajita de descripción. Pero siempre les aparecen en pantalla. Ya saben que yo los amo muchísimo, muchísimas gracias por todo. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.